Y en nuestra sección Ahorre que si se puede, les contamos como asistir a los eventos que se realizan en la sucursal del cielo y no excederse en gastos. Ahorre que si se puede. Con ganas de asistir a los conciertos en Cali, pero le preocupan los costos de las entradas. Hoy en Ahorre que si se puede, les contamos algunos tips que le pueden servir para disfrutar los eventos de sus artistas favoritos. Nosotros manejamos unas preventas, manejamos unas facetas de preventas, entonces ahí los caleños pueden aprovechar para ahorrar su bolsillo. Y entonces nosotros por redes sociales estamos incentivando a los caleños para que adquieran esos boletos más económicos. Digamos, manejamos unas preventas, la primera preventa, la segunda y la tercera. Aparte de eso, los empresarios manejan con entidades privadas y públicas, también manejan unos descuentos que los caleños también pueden aprovechar. Siga estos consejos y Ahorre que si se puede.